¿Crees que mejorar en el fútbol a los 54 años es imposible? Conoce a Javier del Moral, un futbolista que decidió desafiar la edad y medirse contra jugadores mucho más jóvenes que él. Javier se unió al programa MVP 90 con un objetivo claro, seguir compitiendo al máximo nivel y plantarles cara a futbolistas más jóvenes. A sus 54 años, Javi ya tenía una base física impresionante, pero nunca había entrenado con una metodología profesional. En solo 90 días mejoró su salto CMJ en más de un 20%, alcanzando los 38 con 73 centímetros y su salto a Balakov en un 17%, llegando a los 45 con 18, estando mejor que muchos jóvenes de Vinde. Pero el camino de Javier no fue sencillo, una antigua lesión mal curada en el gemelo nos obligó a frenar el ritmo de entrenamientos. Con la tenacidad que lo caracterizó desde el principio, no se rindió. Con paciencia y enfoque volvió al entrenamiento, alcanzando esas grandes marcas que te mostramos. Javier ha demostrado que aunque la báfora no es un camino de rosas, competir y mejorar no tienen edad. Con la mentalidad correcta y un plan adecuado, cualquier meta es posible. Si tienes más de 40 y quieres seguir al máximo nivel, comenta transformación y descubre cómo el MVP 90 puede ayudarte a desafiar tus límites.